Sí, la verdad que sí. Me habían alquilado la sede para un cumpleaños y resultó ser otra cosa. Al final era medio un baile, algo de eso, y bueno, terminó un destrozo la cosa. ¿Tú no estabas al tanto de todos esos detalles? No, no, no. Para nada. El muchacho me lo alquiló para un cumpleaños y bueno, a las seis de la mañana, al domingo me llamaron y había un destrozo bárbaro ahí. No era cumpleaños porque yo el domingo de mañana, después que pasó todo, miré el perfil de Facebook del muchacho y estaba promocionándolo hace como 20 días, tipo un baile, una fiesta, así. ¿Con qué panorama te encontraste cuando llegaste? Y el panorama estaban los cuatro vidrios de la entrada, los cuatro vidrios grandes, rotos, bueno, arriba un destrozo ahí en el baño, después, aparte, además de la mura y eso que había allí, que estaban botellas rotas y cosas de esas, y aparte después me enteré con los vecinos acá cuando vinieron a cambiarme el vidrio de que había habido un relajo bastante importante acá de Burice y Perea y cosas. ¿Tuviste que cambiar hasta la cerradura también? Sí, la cerradura también porque acá la tengo, porque me perdieron la llave los muchachos y no la puedo dejar con que esa llave no sé quién la tiene, entonces tuve que cambiar la cerradura, que por cierto es bastante cara, y tuve que cambiarla hoy. ¿Se ha hecho una evaluación de los daños? Sí, el total son 10.000 pesos, entre los vidrios, la cerradura, los arreglos del baño y eso, que tal los muchachos se comprometieron a pagar allí en la sesión de primera e incluso ahora me hicieron la entrega y la semana que viene me van a pagar el resto. ¿Qué reflexión te merece todo esto que pasó? Y la reflexión, no sé, digo no, mal el muchacho, que directamente se me había dicho que era para un baile directamente no se lo alquilaba porque no está con permiso, como para eso el segundo piso ahí de la sede y aparte sé que es bastante complicado con los muchachos que se toman alguna de más y hacen destrozos y directamente no se lo hubiera alquilado para un baile, porque no es tan fácil. Yo confié en el Botija, que me dijo que era para un cumpleaños y bueno, marché. ¿Esperabas este grado de violencia, de que se terminara? Seguramente los testimonios de los vecinos te deben haber dejado muy sorprendido. Sí, la verdad que sí, porque aparte fue, por lo que me dijeron ahora en la seccional ahí, que habían tirado gas pimienta arriba y entonces salió todo el desbande de muchachos para afuera pero aparte dice que estaba complicada la cosa de la madrugada allá acá afuera, dice que había tipo de disturbios y cosas de esas y complicado con los grises.